Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes Martes de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno Que viene Cristo Repiten Con su clamor los profetas Previniendo que la gracia De la redención se acerca Se anuncia a nuestro mañana Los corazones se alegran Anunciadores de gloria Miles de voces resuenan Fue el primer advenimiento No de castigo ni de pena Sino por curar heridas Salvando a quien pereciera Mas que ha de venir de nuevo Su venida nos alerta A coronar a los justos Y a darles la recompensa Luz perenne se nos brinda La salvación centellea Y un resplandor nos convoca A las mansiones etéreas Oh Cristo Anhelamos verte Cual Dios en visión perpetua Porque este gozo será Bienaventuranza eterna Amén Salmo 84 Antífono Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor Has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra vosotros ¿Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira De edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Cántico de Isaías Capítulo 26 Antífono Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas Para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme Y mantiene la paz Porque confía en ti Confían siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia los habitantes del orden Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Salmo 66 Antífono Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman hasta los confines del lor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina Señor tu rostro sobre nosotros Lectura breve Romanos capítulo 13 Ya es hora que despertéis del sueño Pues la salud está ahora más cerca Que cuando abrazamos la fe La noche va pasando El día está encima Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas Y vistámonos de las armas de la luz Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífono No dejen de velar Pronto llegará el Señor Nuestro Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido A su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No dejen de velar Pronto llegará el Señor Nuestro Dios Preces Roguemos hermanos al Señor Jesús Juez de vivos y muertos Y digámosle Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Tú que viniste a salvar a los pecadores Líbranos de caer en la tentación Ven Señor Jesús Tú que vendrás con gloria Para juzgar a tu pueblo Muestra en nosotros Tu poder salvador Ven Señor Jesús Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu Los preceptos de tu ley Para que podamos esperar Tu venida sin temor Ven Señor Jesús Tú que eres bendito por los siglos Concédenos por tu misericordia Que llevando ya desde ahora Una vida sobria Y religiosa Esperemos con gozo Tu gloriosa aparición Ven Señor Jesús Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Señor Que la renovación del misterio de la Navidad de tu Hijo A la cual nos preparamos Nos libre del antiguo yugo del pecado Por el cual estamos oprimidos Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso